Yo no te quiero Que si no estás conmigo el mundo sale a poco Que ya no te ves Sin mi la vida es un pozo sin fondo No me amas más para contarme tus mentiras No me amas más que no quiero saber Ya nada de tu vida lo prefiero No ves ella sin la luna lo prefiero Que por tu boca cada noche yo te adoro Algo que quiero Y que me expliques de tu corazón si lo prefiero Que no me busques por tu cama lo prefiero Que no imagines la ternura de mis besos A tu cuerpo ya no me digas que si te es amo Yo lo prefiero No sé no me lo digas vas tan loco Por quererme ver que olvidas llevar mi foto Que pasas nudo hasta frío y yo te rompo Que soy tu mujer y que nunca nadie más entre nosotros No me amas más para contarme tus mentiras No me amas más que no quiero saber Ya nada de tu vida lo prefiero No ves estrellas ni la luna lo prefiero Que por tu boca cada noche yo te adoro Algo que quiero Y que me expliques de tu corazón si lo prefiero Que no me busques por tu cama lo prefiero Que no imagines la ternura de mis besos Y que me expliques de tu corazón si lo prefiero Que no me digas que si te es amo Yo lo prefiero Yo lo prefiero Yo lo prefiero Yo lo prefiero Ni que me expliques de tu corazón si lo prefiero Que no me busques por tu cama lo prefiero Que no imagines la ternura de mis besos Y que no me digas que si te es amo Yo lo prefiero No ves estrellas ni la luna lo prefiero Tu boca cada noche yo te adoro Algo que te quiero Ni que me expliques de tu corazón si lo prefiero Lo prefiero No me digas que si te es amo